Lo que hemos visto también es algo lamentable, hay que decirlo, en cuanto a personas que fueron retenidas y golpeadas. ¿Qué dice usted sobre esos hechos, don Freddy? Mire, la turba a veces es difícil controlar. Nosotros como dirigentes prácticamente hemos sido rebasados porque han llegado a la jornada de hoy arriba de los 43 mil socios. Y usted nos entenderá esta situación. Nosotros no podemos direccionar a tanta cantidad de socios que se han dado cita. Prácticamente ellos han tomado la iniciativa y eso yo hacía conocer desde el ingreso, que ya era difícil controlar a la sociedad. Y eso habíamos advertido a las autoridades de gobierno. Habíamos cursado notas, habíamos querido evitar el movimiento masivo de nuestros hermanos socios cocaleros. Al parecer, bueno, pues la irresponsabilidad ha sido mayor de esta autoridad, que es el ministro de Desarrollo Zural y Tiezas, la cual no ha tenido esa predisposición para resolver y de esa manera, el día de hoy, pues, si bien han tenido esa osadía de agredir a nuestros hermanos, gracias a estas personas que han estado en el techo de este edificio, han herido a más de seis compañeros que hoy por hoy se encuentran en los diferentes nosocomios, están siendo atendidos por el personal médico, ¿no? Entonces, muy lamentable. Y de esa manera, la turba ha tenido que actuar en defensa de nuestros hermanos socios productores también. Y de esa manera, la turba ha tenido que ver.